Esto es Cracks y te presentamos cómo viven los futbolistas musulmanes el mes sagrado del Ramadán. Sadio Mane, Mohamed Salah, Paul Pogba, Ben Arfa, Sijek y otros Cracks de las mejores ligas de Europa cada año ayunan durante un mes debido a su religión. Pero vayamos por partes, Cracks. ¿Qué es el Ramadán? El Ramadán es una celebración anual de la religión musulmana, una muy importante ya que conmemora la primera vez que Dios habló con el profeta Mahoma. Los musulmanes de todo el mundo toman este mes como una oportunidad para orar, reflexionar y mostrar su fe haciendo ayuno desde que sale el sol hasta el crepúsculo. En el mundo hay casi 2 mil millones de musulmanes y se cree que poco más de 44 millones de ellos viven en Europa. Y eso incluye, claro, a muchos futbolistas descendientes de migrantes de origen musulmán, además de casi la totalidad de los futbolistas turcos, país donde esta religión es mayoría. Cada año surge la pregunta, ¿un atleta musulmán de élite puede rendir durante el Ramadán? El jefe de medicina del Crystal Palace, el doctor Zafar Iqbal, ha publicado, por ejemplo, que los futbolistas musulmanes del Palace siguen una dieta especial durante el mes para poder cumplir con su fe y en la cancha. Al anochecer ingieren alimentos que liberan carbohidratos de forma rápida como frutas, papillas o malteadas de proteína. También ingieren bebidas isotónicas y ricas en electrolitos para recuperarse por el ayuno de agua. Al día siguiente, antes de que salga el sol, también tienen una dieta especial. Hay otras opciones para que los futbolistas musulmanes cumplan con el ayuno religioso. Si tienen que viajar, su religión permite que rompan el ayuno sagrado. El único requisito es que viajen más de 80 kilómetros, lo cual casi todos cumplen para poder competir. Otra opción es donar dinero o comida para ayudar a musulmanes más necesitados. Y no son pocos los que se acogen a esta opción para poder mantener el nivel competitivo durante los 30 días del mes sagrado. No solo porque tengan amplios bolsillos, como Paul Pogba, quien ya ha mostrado sus viajes anuales a la Meca, sino porque ya hacen caridad antes del mes sagrado, como Mo Salah y Sadio Mane de Liverpool. Algunos jugadores como Salah y Sijek incluso han marcado gol durante el mes sagrado, mientras ayunaban, demostrando que su fe no se interponía en su rendimiento. Algo que incluso Jorgen Klopp ha aplaudido. No tengo problema con el ayuno de mis jugadores, respeto su religión. Siempre han sido maravillosos y me han dado su mejor esfuerzo, con o sin ayuno. Este 2021 el ramadán abarca del 13 de abril al 12 de mayo, por lo cual escenas como la que vimos el 15 de abril en la segunda división de Turquía quizás se repitan en otras canchas, jugadores haciendo una pausa en el juego para terminar su ayuno, aprovechando que muchos juegos se disputan en la noche a tiempo para poder comer algo y seguir profesando su fe. El defensa del Leicester, Wesley Fofana, fue sustituido en el juego frente al West Brom al minuto 61. Su técnico Brendan Rodgers lo explicó así. Es un jugador que está en pleno ramadán y no había comido en todo el día. Es impresionante si pensamos en su actuación el fin de semana en la semifinal de la FA Cup sin comer ni beber en todo el día. Fue solo que pensé que si podía sacarlo, podría ponerle algo de comida en el banquillo y protegerlo un poco. He trabajado con muchos jugadores con devoción a sus creencias y para muchos de ellos eso les da fuerza. Esto es lo que viven cada año algunos de los mejores jugadores en el fútbol europeo. ¿Qué les parece? Si te gustó el video, compártelo y no olvides darle like. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.